¡Hola a todos y bienvenidos al canal Ocelote Estrategi! ¡Aquí Himli al aparato! ¡Bienvenidos una vez más a esta fantástica serie de Japón con el Iron Cross! Bueno, bueno, nosotros ya aquí a 9 de junio de 1943, ya han pasado días, ya han pasado días Y aquí estamos todavía luchando en la India, en Australia y sobre todo, bueno, pues manteniendo el bloqueo aquí en Hawái Que los americanos se resisten a perder el enclave, yo creo que el enclave ya tendría que haber caído hace bastante tiempo Pero bueno, ellos siguen aquí empeñados en defender, no tienen suministro Siguen las tropas perdiendo organización, perdiendo fuerza Y bueno, vamos a ver qué pasa en este capítulo, vamos a ver cómo avanzamos Qué orientación tomamos, bueno, la orientación ya la sabemos todos Aquí dirección al este, digo al este, hacia el oeste, aquí en la India y en el sur, pero bueno, ahí andamos intentando tomar más puntos de victoria de Australia Y vamos a ver que nuestro objetivo aquí era, bueno, seguir avanzando, vale, pues esto yo creo que... Esto tiene muy buena pinta, esto tiene muy buena pinta A ver aquí en Singapur, que me parece también que sería buena idea Tomar el enclave este de Singapur, lo que pasa es que yo diría que está bastante bien defendido Vamos a ver, vamos aquí a... bueno, tengo aquí tropas suficientes como para tomar el enclave de Singapur Yo creo que sí, yo creo que sería importante Vamos aquí a guardar esta flota para que coja un poquito de organización Y vamos a... bueno, esta también está bastante desorganizada Así que volvemos a puerto Volvemos a puerto, miramos a ver aquí en el sur cómo van los avances Pues bueno, aquí tenemos la... vale, los marines están dispuestos y la flota también Pues bueno, vamos a lanzar aquí una... Estos no eran los marines, pero bueno, no creo que haya mucha dificultad En tomar la provincia de Cairns A ver, espérate Vale, las flotas han llegado a puerto Vale, pues es Tomsville el punto de victoria Pero como no, como Tomsville no tiene playa, pues lo desmarcaremos en Cairns Que no he cogido los marines, he cogido la flota, digo la flota... Las fuerzas de infantería, yo creo que sean suficientes, ¿eh? Para... bueno, a ver, han terminado de misión que tenía asignado Bueno, vamos a ver... bueno... pues en principio esto... vale, pues esto... no sé yo si habría que sacar a la flota de... Que claro, me recuerdo que no tenía mucho... no tenía... bueno, esta sí que... 1300... fijaos... Ah, bueno, pues mira, sí que puede... sí puede sustituir a la flota de... de cruceros ligeros... Que está, bueno, está perdonarización... y habría que llevarla a puerto para que recuperara algo... Bueno, pues aquí no... bueno, hay una... hay una guarnición... no... Bueno, esto sí que es importante... proyecto de buques para... vale, para... vamos a ver... Qué más investigamos por aquí... y qué más investigamos por aquí... los marines... La mecanizada... pues no sabría yo si investigar a la mecanizada... yo creo que de momento... Vamos a potenciar... no, esto no me interesa... Pues ahora tengo la duda, ¿eh? ahora tengo la duda... no sabría que... bueno... estas siempre vienen bien... estas investigaciones... Así que vamos a seguir investigando las doctrinas terrestres... Aquí, este que tiene cuatro skills... Que las doctrinas terrestres siempre vienen bien... vamos a ver cómo van estas tecnologías... Bueno, pues hay una que está a punto de acabar... Logística de subvehículos de suministro... esta es una tecnología muy importante... Porque nos libera un poco más la CT... y habría que investigar a ver qué vamos a investigar después... Vamos a ver aquí industrial... Pues no sabría yo qué... no sabría yo qué decir, ¿eh? Bueno, doctrinas aéreas... Vale, pues cuando... el 14 de junio supongo que... bueno... que... Que habrá que investigar a doctrinas aéreas... Que ahora que estoy aquí... Bueno, pues esto... vamos a ver si... Sí, yo creo que sí... yo creo que... 57%... Me he cogido los marines porque simplemente... Le he dado a la unidad de infantería y no he cogido los marines... Pero bueno... No sé... Bueno, ahora que lo digo... pues a lo mejor harían falta los marines, ¿eh? Porque... Estos... Asalto de amphibium no 55%... Estos infantes de... No, no lo tengo yo muy claro... No lo tengo muy claro yo... 83... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Como... Como es... Estos infantes de... De... China comunista... Pues no... Me voy a ahorrar el... 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 Tiempo... Y voy a ir directamente... A desenmarcar aquí... Me ahorro el... Quería coger a estos... Pero no... No he cogido a los otros... Viendo un... Un fallo de cálculo... O fallo de cálculo... No... Un error de... Con el click del botón... Vamos a ver cómo van por aquí... Ha llegado su destino... Vale... Pues esta... Flota ya puede... Volver a... A puerto... A recuperar organización... Que es muy importante la organización... Y vamos a ver... 32 unidades... Eh... Siguen todavía desguarneciéndose... Digo... Desguarneciéndose... No perdiendo... Organización... Vamos a ver... Vamos a hacer un ataque de sorpresa... Bueno... Sorpresa no... Yo también... Sorpresa... No... Vamos a hacer un ataque aquí a... A Hawái... Vamos a ver... A 16 horas en Pesta... Bueno... Fijaos... Fijaos... Fijaos cómo están las... Las tropas... Fijaos cómo están las tropas... Fijaos cómo están las tropas... Yo creo que va siendo un momento... A ver... Vamos a ver... A... Apoyar ataque... Vamos a ver... Apoyar ataque... Y... Vamos a ver... Apoyar ataque... A ver... A ver... Si tenemos alguna... Aquí... Alguna unidad de interrupción... Aquí... Pues este... Este va a ser un golpe... Fuerte... Este va a ser un buen golpe... Como consigamos derrotar... Aquí las fuerzas americanas... Bueno... Vehículo de suministro... Como bien habíamos comentado... Hay que investigar... La doctrina diaria... Esta por ejemplo... Si... Me gusta... Esta vamos a dar aquí... 5 skills... No... Pues esta... Esta tecnología... La va a investigar... El equipo de seguros... Akai... Y seguimos progresando... El ataque... Este es un ataque... Un buen ataque... 115... Fijaos... A ver... Ahora cuando no llueva... Uy... Pero siguen... Habrá que... A ver si tenemos alguna... Reserva aquí... No... No hay ninguna reserva... Vamos a poner aquí... Vamos a intentar apoyar... Con bombardero... Costero... Espérate... Bombardero... Costero... Ha llegado... Bueno... Bueno... Vale... Aquí vamos avanzando... Pues esta... Es... Estas bolsas... Habrá que acabar con ellas... También... Porque... No quiero que... Que se quede a la mitad... Bueno... Vamos a seguir avanzando por aquí... Vale... Apoyar el ataque... Aquí del norte... Aquí... Avanzamos por aquí... Al sur... Y aquí tenemos... Vale... Por eso ha llegado a Puerto... Bueno... Va a ser un combate intenso... Va a ser un combate intenso... No lo tengo todas conmigo... Ah... Porque... Van resistiendo... A ver si... Si deja de llover... Ni ya no llueve... Si... Si que llueve... A lo mejor había que esperar y... Que se reorganicen un poco más... Bueno... Es que hay blindados eh... Nosotros tenemos... Capacidad anti-tanque... No... No tengo ninguna capacidad... Vamos a ver cuando salgan los aviones... Si es que salen... Deciden salir... Claro... Ah... Vale... Ya sé por qué... Porque... Le he puesto provincia y no esa provincia... Son... Son comunistas... Se me había olvidado... Pues... Habrá que... Habrá que... Habrá que... Vamos a ver... Si... Con el... La interdicción... Pues... Habrá que acantar ataque... El primer intento... Me diría... No... El primer intento... Ha sido... Negativo... Bueno... Pues vamos a dejar que se... Ha sufrido hasta... Pérdida de fuerza eh... Bueno... Bueno... Pues... Esto empieza... Esto es... Bueno... Han llegado aquí... Las tropas... Esto empieza a hacer... A ser un aviso... De lo que les puede pasar... Aquí a las unidades de Hawái... Yo diría que no les queda mucho eh... Quizás... Quizás... Un par de... Una semana... O así... Yo le diría... Yo diría que no les queda mucho... Vamos a ver... Vamos a ver... La foto por aquí... Para el próximo ataque... En cuanto... En cuanto caja un poquito de organización... Madre mía... Esto aquí no... Se me ha caído la mano con los suministros... Seis mil... Bueno... Esto no puede ser aquí... Seis mil... Esto... Bloqueado aquí... Esto bloqueado aquí... Esto bloqueado aquí... Y esto... A... Modernizaciones... No sé por qué estaban ahí los... Los... Tiendes... No sé si... Sufrimos algo de carencias... De suministros... Pero no... Ahora mismo no lo recuerdo... Bueno... Bueno... Vamos a ver... Que bombarden aquí... Vale... Es que lloviendo... Llloviendo también es complicado eh... Llloviendo es complicado también... Bueno... Bueno... Y aquí... Habrá que... Que cojan organización... Que cojan organización... Que es importante... Y a ver en el... Próximo... En el próximo asalto... Vale... Pues... Vale... Esto va... Viento en popa eh... Viento en popa... Quizás este capítulo... Podamos ver... La toma de Hawái... Sería un... Sería un hecho importante eh... Seríamos tan felices de tomar Hawái por fin... Hay que avanzar aquí hacia el sur... Que esto no pare... Que la fiesta no pare... Como digo yo siempre... No... Esto tiene que venir aquí para... Cerrar la bolsa... El grupo de Yamato... Vale... Pues... Puede ser interesante eh... Puede ser muy interesante... Ver... Si somos capaces o no de... Por fin de tomar el enclave de Hawái... Lo importante es que no... No reciban suministros... Como habéis podido observar... Hay muchas divisiones que están a punto de poder... De morir... Por culpa de los suministros... Y eso es algo que... Que debemos mantener aquí en Hawái... Porque... Si no... De lo contrario... Se reorganizarán... Vamos a ver aquí... Efectivamente... Aquí hay un combate... Pues esto hay que apoyar aquí eh... Tenemos que minimizar las pérdidas... Vamos a ver... Vale... Pues esta vez sí que... Esta vez sí que... Lo siento por los australianos... Pero esta vez sí que no hay más historias... Claro... Fijaos... 147 comparado con la otra... Pone otro ataque... Nada... Esto en dos horas ya lo tenemos listo... La otra humanidad se ha leccionado a Turquía... Bueno, bueno... Esto es algo que no me lo esperaba... Sí... Vamos a ver cómo... Cómo ha... Cómo han leccionado a Turquía... Vamos un poquito a Europa... Para ver cómo está el frente europeo... La verdad es que es curioso eh... No, no... Es una cosa que... Que no me lo esperaba... Bueno... Fijaos... Los rumanos cómo han avanzado aquí por Turquía... Bueno, bueno... Están amenazando a Turquía... Aquí... El estrecho... El estrecho de Suez... Y avanzan aquí por... Por Rusia... Es un títere de Estados Unidos... Digo de Estados Unidos... Madre mía... Cómo estoy también yo... Es un títere del Reino Unido... Madre mía... Cómo está aquí... La provincia esta rusa se ha quedado ahí... Eh... Las provincias estas... Bueno... Veo que están aquí atacando... Se han empeñado... Bueno... Creo que... Que los americanos siguen sin dar... Acto de presencia... Pues no... No dan acto de presencia... Pues vamos a nuestro Pacífico... Que es un escenario que a mí me gusta mucho... El Pacífico... La verdad es que es... Bueno... Esto sí que... La verdad es que es un... Un escenario que... Que me encanta... Porque tiene una... Una versatilidad... Versatilidad importante... Tiene de... Puedes combatir tanto en el aire... Como en mar... Como en tierra... Cosa que... Que bueno... Que en Europa... Pues... El mar queda solo limitado al Mediterráneo... Y... Y el resto... Pues bueno... Pero no... No son... Actores principales de la función... Como me digo yo... En el Pacífico... Pues pues... Luchar por tierra... En... En Australia... Intentando conquistar las... Las islas... Y... En el mar... Obviamente... En el mar... Es... 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 En medio... En medio... Más importante... En el Pacífico... Vale... Pues vamos a intentar apoyar... Para que... Si no pasamos del rango... Vamos a ver... No... Lo pasamos... Vale... Pues esto va viento en popa... Tenemos un punto desde ahí... Que... Lo estamos desperdiciando... En los refuerzos... Pues... Pues... A... Modernizaciones... Que la verdad es que... Estamos bastante retrasados... En ese aspecto... ¿Eh? Invitas de poner las botas... ¿Eh? Has de poner las botas... Pues va... Vamos a intentar... También... Vale... En cuanto cojan organización... Esta flota de aquí... De... De... Filipinas... No les quedará mucho... En cuanto cojan un poco de organización... Pues... Intentaremos hacer un... Un asalto aquí... A... Vale... Pues esta... Estas... Tropas... Han logrado... Su objetivo... De tomar... La provincia de... Bueno... Pues si... Soy capaz de leerlo... Borroloda... Bueno... Pues... Fantástico... Es una gran noticia... Seguimos aquí... Avanzando por Australia... Y aquí tenemos... La verdad es que tenemos un contingente importante de tropas... ¿Eh? Nunca lo hubiéramos dicho... Estas... Estas fuerzas tienen que coger organizaciones importantes... Más 2, 25... Vale... Vamos a ver... Vamos a ver... Pues esta la de... Hará... Esa... De guarnición... Le damos aquí... El aeródromo de Calcuta... Y esa la de guarnición... Por... Si... Hubiera un... Algún susto de estos imprevistos... Que siempre te los guarda la guía... Que siempre te guardan unas sorpresas... Y te acaban... Te acaban por tomar... Los aeródromos... Y en consecuencia también los... Los aviones... Eso... Es una cosa que hay que... Es una cosa que hay que vigilar mucho... Hay que tener mucha atención... Vamos a ver... Miedo me da... Miedo me da a avanzar... Bueno... Pues vamos a... Vamos aquí a bombardear... Que para eso hemos llevado los aviones... Y como son... Son comunistas... Pues no... No hay que ponerle la... La opción de provincia... Pues ellos mismos ya... Vamos a ver... Si... Efectivamente... Efectivamente... Van a hacer su cometido... Y luego había que tener cuidado también... Con estas... Divisiones aquí... Obsoletas... Digo obsoletas... Cercadas... Porque no fuera a ser... Bueno... Estas... Por divisiones... No les queda mucha historia... Estas por divisiones... No les queda mucha historia... Estas por divisiones... No les queda mucha historia... Bueno... Aquí tienen un buen contingente de tropas... Eh... Bueno... Podemos desembarcar con Kainz... Y vamos aquí... Lo primero es... Guardar la flota... Porque no fuera a ser... Y vamos a tomar el punto de victoria... Y en ese caso... Ya tenemos aquí... Otro... Otra... Otra playa... Vamos a ver... Si tenemos aquí... Efectivamente... Tenemos aquí... Una flota lista... Es una cosa que... Bueno... Va sin escolta... Me la voy a jugar... Va sin escolta... Me la voy a jugar... Muy típico de Himli... Esto de lanzar las... Las flotas sin escolta... Pero... Creo que... Bueno... Son... Son cinco días... Son cinco días de viaje... No sé yo si... Si va a haber muchos problemas... Espero que no... Espero que no... Estas flotas no... No tienen... Bueno... Bueno... Vale... Pues esto va bien de un popa... Avanzando... Aquí... Dirección sur... A ver si hay muchos... Bueno... Dirección... Pues bueno... Ya veis la dirección que hay que tomar... Ya veis la dirección que hay que tomar... Estos puntos de victoria... Vamos a ver si aquí también... Si... Este también es... De aquí... El extremo... De aquí... De la izquierda... Esto debe ser... Ahora lo diré... Porque no me lo vamos con la memoria... Karachi... Karachi... Esto me suena a Afganistán... No, no... Pues es... Pues no es Afganistán... Es... A ver... Vamos a poner el filtro político... Es... Es de la India... No... Bueno... Quizás... Luego con... Con las... Con... Bueno... Con los movimientos políticos que hubo en la época... Supongo que cambio de... 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 De gobierno... Pero yo... Me parece a mí... Que Karachi... Pero bueno... Es algo que no... Que no le voy a dar mayor importancia... Porque no... No la tiene... Tampoco le de... Es cuestión ahora de... Vamos a ver... De cuestionar la... El mapa político de 1943... Bueno... Pues esto... La India ya tiene... Tiene... Bueno... Visos de... De... Tener buen... Buen futuro... Eh... Eso tiene visos de tener buen futuro... Bueno... Aquí... Podemos subir un poco la velocidad... Navales 1... No... 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 No quiero que los navales... Estén sin patrullar... Esto de los navales es una... Siempre... Siempre pasa... No sé si es que... Guarda los navales y empiezan a salir... Las flotas... Saca los navales... Y todas flotas están a... A... A puerta... Nunca... Nunca coincide... A mí... A mí no me da sensación, eh... No sé si es que soy yo... Que con el paso de los años me he ido... He ido perdiendo facultades mentales... Que eso también puede ser... Jaj... Como... Como dicen, ¿no? Bueno... Bueno... Vamos a correr un tupido velo sobre ese aspecto... Vamos a ver aquí las flotas... Bueno... Yo creo que... Yo creo que... Vamos a ver... En cuanto coja una organización... Lanzaremos otro ataque... El... Recuperación de área... Más 3,44... Bueno... Aquí hay dos que han desaparecido... No sé si por... Que han... Han fallecido... O se las han llevado... Yo diría más lo primero, eh... Yo... Vale... Pues esto... Hay que... Fijaos... No... No están... No están atrincharadas... Eso es como una buena noticia... Porque si no están atrincharadas... Los... Bombarderos hacen su efecto... Bueno... Aquí hay dos divisiones que también... Es que estas divisiones había que... Tienen... Ah... Pues... Aquí tienen otra provincia... Pues nada... Habrá que tomar la provincia también... Eso... Las divisiones... Si no están atrincharadas... Sufren... El efecto de los bombardeos... Yo siempre os recomiendo... Cuando hay divisiones atrincharadas... Interdicción... Porque los atacos a tierra... Tienen poco... Un poco de éxito... Y si están en movimiento... Pues no lo dudéis... Ataque a tierra directamente... Sin remordimientos... Y sin... Sin ningún tipo de problema... Ataque a tierra... Bueno... Pues esto... Van avanzando... Vamos a ver aquí... Si... Yo creo que... Las fuerzas enemigas... Están siendo doblegadas... Eh... Están siendo doblegadas... Fijaos que... Pedazo de país que tenemos aquí... Aquí hay unas... Divisiones... Siempre digo que... Esas provincias... Las tengo que modificar... Pero... Nunca... Nunca me acuerdo... Siberia... Están en guerra... Con los rusos... Vamos a ver... Como va el tema... El tema ruso... Uh... Lidia... Esa... En guerra... Con Kazajestán... Primor... Siberia... Uzbekistan... Kirquistán... Turkemistán... Tayikistán... Madre mía... Que más futuro... Le veo a los rusos... Que más futuro... Le veo a los rusos... En este caso... Los americanos... Estarían súper contentos... Bueno... Hemos modernizado... Las ambiciones... Eso es importante... Bueno... Aquí estamos... Con la flota... Llevándola... Al puerto de Cairns... Yo creo que... Esto es muy lento... Esto es muy lento... Ah... Bueno... Que vuelven... El 10 de julio... Bueno... Pues no... 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 No es tan lento... Entonces... Pensaba que era... Bueno... Aquí... Estas... Estas divisiones... Británicas... Están sufriendo... Vamos... Lo que... Lo que no está escrito... Lo que no está escrito... Esto ya... El 13 de julio... Estas... Provincias... Van a volver a su dueño... A su dueño... Bueno... Legítimo... Por supuesto... Que a nadie le quepa la menor duda... Que a nadie le quepa la menor duda... Vale... Pues esto... No... Esto aquí no... Hacia el sur... Que es importante... Vamos a ver aquí... Es que esto en el norte... Yo diría que hay que... Hay que esperar un poco... Ranch... Vamos a ver... Si... Y esto hay que subirlo hacia el norte... Porque en el norte tenemos pocos efectivos... Así que... Tenemos pocos efectivos en el norte... Y por eso digo que... Que habría que llevar al norte... Porque en el norte... Tenemos aquí... Bueno... Seis divisiones... Que no está nada mal... Luego... Llegarán tres más... Y estas... Que dan toda la vuelta... Llegan el 24 de septiembre... Pero... Si la llevamos... No... No... No, no, no... Esto no... No me gusta... Pues no quiero atacarlas... Quiero... Llevarlas en... Caldado estratégico... Aquí... En fin... No... No me deja la opción... Pero bueno... Eso no es ningún problema... Fijaos... La pobre división enemiga... Como se ha quedado... De... Varios... Bueno... Fijaos... Pobrecilla... Y directamente va a quedar... Con el bombardeo este... Va a desaparecer... Una división de Imperio Indio... Una división de Imperio Indio... Pobres... Pobres divisiones... Mira... Veis... Como está avanzando esta división... Cruzando el Ganges... Hacia... Musafat Pool... Mira que buscan siempre el rincón... Se te cuelan ahí un rincón... Y... Y es que no... No... No escapan una... No escapan una... El que ya no esté allá... Se merece un premio... Porque no escapan una... Lo digo porque... Conozco a que la por armado... Básicamente... No escapan una... Siempre buscan el rincón... Para colarse por detrás... Bueno... Pues esto tiene buena... Me ha gustado ese ataque... De la IA... Siempre me gusta ver... Como se comporta la IA... No siempre... No siempre es... Es perfecto... Obviamente... Intentar emular... A la... A la mente humana... Es algo que todavía... Las IA... Están un poco... A años luz... Pero bueno... Siempre que sea... Que te ponga... Bueno... Aquí van cayendo como moscas... Aquí van cayendo como moscas... Aquí van cayendo como moscas... Y si lanzamos otra... Otro ataque para comprobar... A ver... Apoyar el ataque... No... Mejor esperar... Mejor esperar... Mejor esperar... Ninguna misión... Vamos a ver... Ninguna misión... No... A darle interdicción... Que quiero que... Quiero que... Bueno... Aquí... Interdicción... Que quiero que... Que hostiguen a... A esas unidades... No... Vale... Vale... Vamos a ver... Que hostiguen aquí... Yo creo que... Que en el próximo ataque... Podría darse la circunstancia... La circunstancia... ¿Quién tiene? Bueno... Supongo que este... Esta saturación debe ser por el defensor... ¿Eh? Quiero creer... Doctrina a tierra quemada... Vamos a ver... Aquí... Una doctrina terrestre... Me gustan las doctrinas terrestres... En este caso... Vamos a mirar las doctrinas navales... Bueno... Las tenemos todas... Las tenemos todas... Doctrina aérea... Pues a lo mejor... Habría que empezar... Que las terrestres... No tenemos muchas unidades terrestres... Tampoco... La verdad... Es que... Las tiene China comunista... Entonces... Concentrar esas... Tecnologías ahí... Pues a lo mejor... No es la mejor opción... Vamos a ver... Buscando a alguien... Que tenga dos skills... Aquí... Quizás no sería la mejor opción... Vamos a ver cómo va... Hasta pasado... 84... Bueno... Bueno... Aquí ya hemos... Logrado... Desembarcar... 2 de julio... Pues... Esto lo vamos a dejar... Que cojan una organización... Y vamos a ver... Bueno... Aquí van cayendo... Aquí... Han caído 7 divisiones... Bueno... Que no son divisiones... Fijaos... Son... Eran regimientos... De... En este caso... Peruanos... Que van perdiendo... Van perdiendo fuerza... Y en consecuencia... Pues llega el momento... Que desaparece... Llega el momento... Que desaparece... Yo creo que... No sería mala opción... Intentar un nuevo ataque... Apoyar el ataque... Sería interesante... Sería interesante... Poder incluso... Tomarla en este capítulo... Porque es una cosa que... Que me llama la... Bueno... Me llama no... Es algo que tenemos que hacer... Antes o después... Pues mira... Voy a lanzar ataque... Para... Para... Para finales de julio... A las 16 horas del día 26... Yo creo que... Bueno... Pues esto... Vamos a quedar... Bombardero costero... Y quizás... Si tenemos suerte... Podemos tomar... Bueno... Arrebat... Arrebatarle a Pearl Harbor... Y a Pearl Harbor... Madre mía... A Patton... El enclave de Pearl Harbor... Vamos a ver... Si somos capaces... Sería tan... Sería un golpe tremendo... Y luego de ahí... Pues en este caso... Avanzar por el Pacífico... Quizás más al final... Luego ya habría que... Tomar enclaves hacia el sur... Para bloquear la... La opción de enviar refuerzos... Si quisieran enviarlos... Bueno... Ya han perdido más... Otra división... De noche... Atrinchadas... 90%... Pero bueno... Nunca se sabe esto... Vamos a ver cómo va... Vamos a ver cómo va el ataque... Este será... El ataque... Definitivo... O no... Yo creo que sí... Yo creo que puede... Puede... Puede ser ataque definitivo... Vamos a ver... Eso lo iremos viendo... Lo que está claro... Es que no voy a... No voy a sacrificar... A hombres... Si veo que van perdiendo... Perden... Mucha capacidad... Pues nada... Vamos a ver... El principio... 77%... No... No, no... No, no... No, no... 75%...? No... Del día... Pues no... No creo que sea el ataque... Espérate un momento que va avanzando, va retrocediendo. Se mantiene ahí. Vamos a ver si... 75,2. No. Y ahora de noche menos todavía. Pues vamos a parar el ataque. Este no ha sido el ataque definitivo. Habrá que seguir esperando. Habrá que seguir esperando. Madre mía. Pues a seguir esperando. Pues a esperar toca. Estoy pensando quizás si lleváramos más tropas. No sé. Es algo que no tengo muy claro. Vamos a ver aquí en el sur. Tomar otro punto de victoria. Yo creo que por Morri. Podría ser el siguiente objetivo. Tomamos aquí. Voy a intentar lanzar en Port Moresby. Vale. Y aquí avanzando. Estos puntos objetivos son importantes. Luego voy hacia el AE. Luego voy a dar el canal. Pues bueno. El canal estaba aquí. No, pero eso no pertenece a Australia. Fijaos como están las tropas americanas. Y aún así han mantenido la fuerza. Bueno. Estas divisiones. No les queda mucha historia. Están manteniendo la compostura. Están manteniendo la compostura. Pero bueno. Es que me... No es algo que me asombro. No, aquí hay que lanzar aquí. Hasta que... A patrullar aquí. No puede ser esto que... Bueno. Pues a tomar Port Moresby. Ya ha dicho, ¿no? Hay que tomar el puerto. Bueno. Esto no... Experiencia. ¿Dónde está el trenita? Ah, en la noche. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Bueno, bueno. Aquí hay una... Una confrontación interesante. Lo que pasa es que tenemos un penalizador importante por culpa de la flota de destructores. Pues hay que... Vamos a borrar esta flota de destructores. Vamos a ver. Yo quiero darle caza... Yo quiero darle caza a estos navales. Bueno, los navales no. Quiero darle caza a esa flota. Que ha intentado... Vale. Vamos a ver. Si conseguimos bombardear. Sí, efectivamente. Hemos... Bueno, hemos... Lo que pasa es que está lloviendo. Port Moresby ha caído. Y eso es una gran noticia. Si supiera hacia dónde se dirigen. Es una cosa también que nos gusta en el Iron Cross. Quitarle a... Era sumamente fácil saber en qué punto se dirigían las fuerzas enemigas. Y eso es totalmente ilógico. Pues ahí es que vamos a dejar esto aquí. Y vamos a guardar la flota de... Vamos a mover la flota de... A ver si... Antes de que acabe el capítulo logramos tomar aquí el enclave de Hawái. Sería un... Sería un... Una idea familiar. Bueno. Si no les queda mucha organización, eh. Es que... Claro. Bueno. Vamos a esperar que coja una organización. Y aquí vamos a seguir... No quiero, no quiero que... Que los aviones paren de buscar a las flotas enemigas. Bueno. Bueno. Abrazado a bolsillo. Este será un buen barco. Vamos a ver que tenemos por aquí. Bueno. Hemos localizado... Bueno. Esta es la flota que se está moviendo. Y ahora no llueve. Vamos a ver. Haciendo un 35%. Esto es... Bueno. Pues hemos perdido algo de fuerza. Bueno. A ver. Estos buques pesados. El San Francisco. Se está llevando... Ha quedado muy mal trecho el San Francisco, eh. Ha quedado bastante mal trecho el San Francisco. A ver si se... Con suerte. No. Ha desaparecido de allí. No sé. Yo creo que se ha vuelto... Se han vuelto a dirección a la costa... A la costa oeste de Estados Unidos. ¿Por qué? He movido la flota al sur. Pero diría que no ha sido... Esa no ha sido su... Su opción, eh. De escapatoria. Pues bueno. Vamos a llevarlas aquí. Y vamos a guardar esta flota. Y vamos a realizar el último intento de... Vamos a ver. A realizar el último intento de... A lo diré. De tomar Hawái. Vale. El último intento de tomar Hawái en este capítulo. Porque... Ya... No han conseguido mucha organización. Pero bueno. Algo sí que han conseguido. Bueno. Es que está aquí diciendo... Les cuesta más a los comunistas coger organización, eh. 344 diario. Bueno. Yo creo que con el... Bombardero... Digo bombardero. Con el bombardeo interesante que hemos sometido a las fuerzas de Hawái. Yo creo que... A lo mejor... Sí que cabe la posibilidad, eh. En esta nueve... En esta nueve... En esta nueva... Intención de tomar... Bueno, pues... Por Morisby ha caído. 1 de julio del 43. Vamos a ver aquí. Vale. Pues... Esta... Ha llegado aquí. Vamos a intentar... Lanzar... De nuevo... Apoyar ataque. Apoyar ataque. Vale. Vamos a intentar... Y esta sí... Que será... La... La última opción de este capítulo. Porque me parece a mí que... No va a dar tiempo más. Mira, tenemos hasta el aceite saturada, eh. Esto es algo que siempre no me gusta nunca. Vamos a ver... Si en este capítulo... No las tengo todas conmigo, eh. Más que nada porque... Las divisiones han perdido organización... Y les cuesta a las divisiones comunistas... Coger organización. Vamos a ver, eh. Vamos a ver... Bueno, ahora... 85, eh. No. Pues va a ser... Va a ser como que no, eh. No va a haber suerte. Vamos... Vamos a esperar un poco. 84,2... 84... Van perdiendo... Ah, no. Espérate que es de noche. No, no. Es de noche. 84. Ahora... Bueno. Va a estar interesante, eh. No, no. Fijaos como van... Como van aguantando. Van aguantando. Y yo creo que... Alagraremos un poco este combate, pero... No. Este combate no. Y además de noche menos todavía. 83,9. Esta división no lucha. Esto da un poco. Es que no hay muchas que luchen, eh. No hay muchas que luchen. No hay muchas que luchen. Madre mía. Como se mantienen aquí, eh. No, estos... Bueno, hemos perdido bastante. Bueno, bastante no. Solo un 2% de efectividad. Pero la efectividad va cayendo. Vamos a ver ahora cuando se haga de día. Vamos a ver. Vamos a esperar un poco. A ver otra hora. No, no. Esto... En este capítulo... No va a haber la suerte. Vamos a ver. Vamos a subir un poco la velocidad. Pero yo diría que no, eh. Yo diría que no. Espérate, a ver. Vamos a ver si por aquí... No. Este capítulo no va a haber suerte. Pues nada. Lo dejamos aquí. Porque este combate... No va a ir mucho más lejos. Es una lástima. Porque me hubiera gustado tomar Hawái en este capítulo. Pero no, no ha podido ser. Las fuerzas americanas están ahí agazapadas en las montañas. No hay Dios que lo saque. Eso me recuerda como... También hubo paso en Iwo Jima. Que... En el Monte Kuribayashi. Que los japoneses estaban ahí agazapados y no salían. Y aún habiendo perdido casi por completo el control de Iwo Jima. Los japoneses... Nada. Metidos en túneles. Metidos en... En sus agujeros. Y ahí duraron bastante. Pues nada. Lo dejamos aquí. Y ya nos vemos en el próximo capítulo. Sed buenos. Portaos bien. Y andar con cuidado. Un saludo. Eso es todo chicos por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.